¡Oh, oh, oh! La fiesta es estrella, se llama Nicaragua, es la voz de cuerda La gente no le regula, el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera La gente no le regula, la gente no le regula La gente no vivió, y la luz con la bichuela, cuando el mundo te lo regaló La gente no vivió, y la luz con la bichuela, cuando el mundo te lo regaló La gente no vivió, y la luz con la bichuela, cuando el mundo te lo regaló ¡Gracias!